En eso hay como varias ramas En lo que sería la prevención Depende de las edades Y depende De los factores de riesgo Que tiene cada paciente Con respecto a las edades No es lo mismo una paciente de 20 años De 30, de 40 o de 60 O de 70 Porque están distintas etapas De su edad reproductiva Y es distinta a la carga hormonal Que sufren sus mamas Por así decirlo O a la que están expuestas sus mamas No sufren, a la que están expuestas sus mamas Entonces en base a las edades Es como uno encara el tema de la prevención Y qué se puede hacer Para la detección a tiempo de estos tumores Generalmente en las pacientes jóvenes Son más comunes los tumores benignos No el cáncer de mama En las pacientes mayores Es un poco más común Los tumores malignos El cáncer de mama Que los benignos También depende de los factores de riesgo Que tengan esos pacientes No es lo mismo una paciente obesa Fumadora Que no hace ejercicio Que no lleva una dieta saludable Y que encima tiene antecedentes familiares Su mamá, una abuela, una tía Una hermana con cáncer de mama Que una paciente que no tiene esos factores de riesgo No quiere decir Que la paciente que tiene factores de riesgo Tiene como sellado su destino Y que va a tener ese cáncer de mama Pero tiene más chances Que la que no tiene factores de riesgo De desarrollar un tumor a lo largo de su vida Incluso ha avanzado tanto la ciencia Que en estas pacientes Que tienen factores de riesgo Algunas las podemos detectar Mucho más a tiempo Estas pacientes que tienen su mamá Su abuela, su tía, sus hermanas Con cáncer de mama Incluso hay estudios Que sí son absolutamente preventivos Que es el estudio de los genes Los estudios genéticos Para el cáncer de mama No todos los cánceres de mama Son hereditarios Eso es un mito Habíamos dicho derribemos mitos Un mito El cáncer de mama No es hereditario Algunos lo son Otros no La mayoría de los cánceres de mama Son esporádicos No hereditarios Hay algunos hereditarios Pero no todos Dietas ricas en grasas La obesidad No hacer ejercicio Fumar La polución ambiental El alcoholismo Por supuesto que sí También Incluso no solo el alcoholismo Sino beber un poco en exceso Sin llegar a ser un alcohólico Son todos activadores de oncogenes ¿Sí? Todos los seres humanos Tenemos oncogenes en el cuerpo Depende de nuestra conducta Y de algunos factores ambientales Es si esos oncogenes Se activan o no se activan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!